Cada día por la carretera, noche y madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imaginando su cariñito, y del bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, como rayos no consigo, espantar la soledad. Voy de día un poco más, velón de noche, prendo los paroles, a iluminar la oscuridad. Yo sé, voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Ya sé, siempre en esta carretera, al volante pienso en ella, ya pide en el paracho que un corazón, y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo un camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, y baila en el parabrisas, date igual mi corazón. Loco por lo dulce de tus besos, miro lleno de deseo, tu retrato en el panel. Es en el calor de su abrazo, que me olvido del cansancio, y me abastezco de su miel. Yo sé, voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esta carretera, al volante pienso en ella, ya pide en el paracho que un corazón, y el nombre de ella. Cada día por la carretera, noche y madrugada entera, y mi amor aumenta más. Mendo la directa y siento el viento, voy con Dios y voy contento, en mi camino sigo en paz. Cada día aumenta mi querer, por amor a esa mujer. Y ahora me doy cuenta que cuando, me separo de su lado no vivo. Cada día aumenta mi querer, por amor a esa mujer. Ay, cada vez que yo la trato de olvidar, en ella yo pienso más. Cada día aumenta mi querer, por amor a esa mujer. Mendo la directa y administra. Cada día aumenta mi querer, por amor a esa mujer Voy con Dios y voy contento, porque te tengo mujer Cada día aumenta mi querer, por amor a esa mujer Siempre en esa carretera, al volante pienso en ella Cada día aumenta mi querer, por amor a esa mujer ¡El camionero! Yo me voy, para la loma yo me voy